Música Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Al fin y al cabo, somos solo amigos Música Pero lo dudó, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó Porque hasta veces me ha llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó, siete pasos igual con él Igual con él Música Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Al fin y al cabo, somos solo amigos Música Pero lo dudó, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó, porque hasta veces me ha llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó, siete pasos igual con él Igual con él Música Música Música